Música Ahí está, ahora sí. Muy buenas Patricio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un montón de problemas técnicos. Hoy tuve dos entrevistas, una en mi canal y otra para una radio de España. Y terrible la comunicación, la conectividad. Pero bueno, busqué otro lugar y parece que estamos mejor. Sí, 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 se te escucha perfecto. Nada, los problemas del directo, que no pasa nada. Aquí la gente ha tenido paciencia. Les ha gustado tenerte aquí, la sorpresa. Bueno, me alegro mucho. Lamento, me falta mi bandera que pongo detrás porque tuve que cambiar de lugar. Pero bueno, por suerte vos tenés ahí para suplantarla. ¿Vos sabés que me mandaban hace poco de varios regimientos del ejército argentino? El regimiento de Montaña Mendoza me mandó y dice, mire, nosotros usamos. El escudo del regimiento tiene la aspa de Borgoña. Y la brigada de Paracaidistas de Córdoba, la provincia de Córdoba, el ejército argentino también. Y luego, vos sabés que además... Sí, porque es sabido que el regimiento Patricio sí tiene, ¿cierto? Una bandera. Pero también lo tienen otros regimientos. Pero además vos sabés que cuando se hacen maniobras, las agrupaciones que hacen maniobras pueden elegir un emblema. Es un emblema, digamos, como un dibujo, ¿no? Y me mandaron unos muchachos que habían hecho la maniobra de morteros, un grupo de morteristas que tenían que hacer una maniobra. Y el emblema era como un águila, creo, con un golpe, con un bate, ¿no? Y la Cruz de Borgoña. ¡Ostras! Así que también la usan para maniobras. Por eso, vos sabés que a mí me llama la atención, porque hablás con un militar bien formado del ejército argentino y es hispanista, ¿viste? Dices, no, sí, que la madre patria, que no se metan con España, y yo qué... Después hablo con amigos míos y me dicen, ¿de dónde sacás esas cosas? Y además esa costumbre que tienen muchos de creer que pueden opinar de todo, ¿no? Yo tengo una amiga mía que es contadora de una empresa petrolera, muy importante, una gran multinacional. Y sabe muchísimo de eso, yo no podría administrar una empresa petrolera, seguramente la fundiría. Bueno, ella está muy capacitada para eso, ¿no? Tiene un cargo altísimo. Y cree que puede discutir conmigo de historia también. Y viene y me dice, ¿de dónde sacás esas cosas? Y le digo, a ver, yo no te digo cómo tenés que administrar una petrolera. ¿Por qué crees que podés discutir conmigo de historia? No, 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 no entiendo. A mí realmente esas cosas, este... Pero viste que hay gente que se sentaría con Von Braun, para el que no sabe, los más jóvenes, Von Braun fue un ingenio alemán, de los que hicieron las bombas voladoras alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y que luego dirigió el proyecto Apolo, que terminó poniendo un nombre en la Luna, ¿no? La misión Apolón. Y hay gente que se sentaría con Von Braun, y dice, no, usted con esto lo tenía hecho cuadrado, y en vez de combustible tendría que haberle puesto una milanesa con queso y miel, qué sé yo. Y te opinan, ¿viste? Sí, es lo que tiene la ignorancia, es muy atrevida. Muy, muy atrevida. Claro, mucho opinator, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, incluso en las manifestaciones de tus ursoños en el Perú, has salido la aspa de Borgoña también, y ha sido algo espontáneo de la gente. O sea, es alguna bandera que todavía sigue ahí, ¿no?, en América. Y la verdad que es muy bonito verlo. Sí, la verdad. Sí, ¿y qué te iba a decir? En México también, en Ecuador. Ahora me llamó Francisco Núñez del Arco, el escritor ecuatoriano. Yo le tengo un gran aprecio personal. Nos conocimos en Buenos Aires. Hemos podido hacer pocas cosas juntos, porque incluso cuando hemos tenido que hacer, me acuerdo una vez de una entrevista que nos hizo una historiadora peruana, no coincidíamos en los horarios, entonces estudiamos poco tiempo. Pero yo le tengo un gran aprecio. Y ahora quiere, para el 24 de mayo, que yo cubra con el canal un evento que ellos van a hacer. Pues se recuerda a la independencia, pero dice, no, pero vamos a decir la verdad, ¿no? Y en Chile también se han visto aspa de Borgoña. Y acá vos sabés que más de una manifestación, vos sabés que me he llamado a mí y me dice, ché, te vi en tal manifestación. Y le digo, no, no estuve. Y de otro, te vi en tal otro, no, tampoco estuve. Entonces me dicen, ¿cómo que no? Seguimos en aspa de Borgoña. Y la llevaban otras personas. Y me he encontrado, curiosamente, con que ahora la llevan muchos jóvenes, pero algunos ni me conocen. Una vez charlé con un muchacho y dice, no, porque yo la llevo por un amigo mío, me explicó todo esto. Ay, ¿cómo te dio su amigo? No, por un tipo que aparece en la tele. Y le digo, ¿cómo se llama el amigo que aparece en la tele? No sé, entonces me dice, saca un video mío. Le digo, no es este. Sí, puede ser. Y bueno, soy yo. Sacan fotos, ¿viste? No sé, muchas gracias eso. Eso es bueno, porque ya ha trascendido lo que uno... Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, aparte, Patricio, perdona, que no te he felicitado, que tú también recientemente has llegado a los 100.000. Todo bonito también. Sí, sí, 105.300. Andamos por ahí. Tengo dos canales más chicos, con los cuales, creo, pasamos los 120, pero andamos por ahí. Y un poquito más, con las más redes sociales, estaré en 130 y algo. Ah, ahí estamos. Más sincera, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, para entrar directamente en el tema, yo les hago una pregunta que, claro, ahora leyendo, y, claro, ahora ya dudando de todo lo que uno sabe, porque, vamos, como he dicho, yo también soy argentino, me he formado en la escuela de allí. Claro, ahora esos mitos empiezan a caerse, muchos de los que te cuentan en el colegio. Y uno de ellos es que a mí me sorprende mucho, y aquí es por donde podemos empezar, es en Buenos Aires, en esas defensas de las invasiones inglesas, se defendió España, y hubo un sentimiento de pertenencia a España. Nos estamos hablando tres años después, en el colegio nos van a explicar qué pasó entre medias, que de repente, en teoría, todo el pueblo agarró esa conciencia nacional y se quería separar. Sí, pues es que me pasan cosas muy locas, porque yo me acuerdo en el colegio, a ver, estaba en cuarto grado, en cuarto grado tenés más o menos 9 para 10 años, y me enseñaban toda la vida y obra de los virreyes, yo me tenía que saber todos los virreyes. Cuando había nacido el virreinato de Riga Plata, el 1 de agosto de 1776, como desprendimiento del virreinato del Perú, y yo, ah, qué interesante, digamos, antes. Entonces, para mí los virreyes son los tipos bardos, Colón también, los reyes católicos también. Y luego vienen las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 y 1807. Es una lástima que no te contasen que había habido intentos de invasiones inglesas a Cartagena de Indias en 1741, a Nicaragua en 1760 y en 1780. En 1780 es una jovencita de 19 años, Rafael Herrera, la que dirige a los 200 soldados españoles y vence a los 5.500 ingleses. Le produjo más de 2.000 bajas, viste, a los ingleses. Que se morían por las heridas, es un ambiente selvático, medio complicado el fuerte ese, que todavía está, los nicaragüenses lo guardan y lo cuidan, y vos ves y decís, bueno, qué zona embromada para intentar una toma, ¿no? Porque tenés que meter un ejército a dormir en una selva y realmente está enfermado, ¿no? La cuestión es que esta chica de 19 años, que no era un soldado, era la hija del gobernador del fuerte, y el gobernador se está muriendo y le dice, hija, no entres el fuerte porque el fuerte es del rey. Decir, es del rey, era el sentido de pertenencia, decir, el fuerte es nuestra patria, ¿no? Pero el rey era, simbolizaba todo eso, simbolizaba un poco la voluntad de Dios y de la civilización, ¿no? Y esta chica lo defendió a cañonazos, ¿no? Porque claro, como el padre era viudo, nunca le había comprado una muñeca, necesitaba manejar cañones, y la chica, el primer cañonazo le huele el palo mayor a un buque, porque es como romperle el motor en aquel momento, y el segundo cañonazo le pega al jefe de la avanzada enemiga, ¿no? La avanzada inglesa. Y ahí los 200 españoles pelearon como fieras y después de varias semanas derrotaron a los ingleses. Pero volviendo a la Argentina, te enseñan las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y ahí conocés la figura de Santiago Antonio de Liniers y Bremont, luego nombrado virrey y conde de Buenos Aires. Y claro, también este tipo era extraordinario. Además yo vivía en Hurlingham, en la provincia Hurlingham, que es una localidad del Gran Buenos Aires muy británica, y cuando yo era chico todavía más, yo tenía varios vecinos ingleses, irlandeses, ahí en mi barrio, ¿no? Había un templo anglicano, había dos clubes ingleses, dos colegios ingleses, o sea, había un movimiento muy británico. Y la verdad, no me caía muy bien, porque eran tipos bastante antipáticos. Y claro, Liniers los había derrotado. ¿Y qué querés que te diga, Adrián? Para mí Liniers era Batman. Era Batman. En vez de capa y escafandra, tenía la espada y ese peluquín blanco, pero a mí ese tipo era extraordinario. Eso hasta la primera mitad del año. Luego vi las vacaciones de invierno que se llamé de julio, donde tomaban un examen de todas las materias, de todo lo que habías aprendido en el primer cuatrimestre del año. Así que éramos chicos que estudiábamos mucho. Y en la segunda mitad del año era todo al revés. Los ingleses eran buenos, nos habían traído a San Martín y los ¿cómo se llama? Y los españoles eran malos. Yo decía, me acuerdo que iba y le decía a la maestra, ¿no? Los señoritas, yo no entiendo, antes eran buenos, los españoles eran buenos, los ingleses malos, después los españoles son malos, los ingleses son buenos. Y entonces le digo, no entiendo nada. Y además me dice que San Martín vino y formó una logia, la logia Lautaro. Y las logias, yo tengo entendido que son algo mal. Y bueno, me acuerdo que la maestra me miraba a no nadar, hoy ya tenía un plan de estudio y de eso no se salían ni a palo las maestras, ¿viste? Eran buenas docentes, pero creatividad y pensamiento, ¿viste? A veces me escaseaba un poco. Y por supuesto que me retaban, ¿viste? Me decían, Alón, siéntese, usted siempre con preguntas raras, ¿viste? Una vez también fui con otra pregunta de historia y me le dio un sopapo, me le dio un sopapo más de, siéntese, me dice, ¿qué hace? O sea, pero no tiene cara a la maestra y me miraba diciendo, ¿de esto es algo? Este marciano que no tiene 10 años y hace preguntas raras. Y me acuerdo que en casa vos sabés que había unas monedas antiguas, ya republicanas, ¿no? Pero en fin, en el siglo XIX, que eran de cobre, muy lindas. Entonces yo me acuerdo que le pregunto a mí, mis padres eran personas cultísimas, además somos familias criollas, lo que se llama argentino viejo, argentino viejo significa familias que existían antes de la independencia, acá en la Universidad de Atlántica. Y digo, papá, ¿qué moneda se usaba antes? ¿Cuándo? Y cuando éramos España. Además, si en algún momento estuvimos unidos con Perú, debemos haber tenido una moneda común. Además, justo en ese año que yo le pregunto si había producido un cambio de moneda en la Argentina, así que era un tema medio candente. Y mi padre, siendo un hombre cultísimo, dije, la verdad no tengo ni idea. Dice, pero claro, tiene que haber habido una moneda común, dice. Entonces, este, bueno, con los años investigué hasta que un día hablo con el doctor Julio Carlos González, autor de la Involución Hispanoamericana, y le digo, don Julio, este, el tema de la moneda, porque él es más economista, me dice, busque todo lo que encuentre sobre la onza castellana de plata. Y cuando encuentro eso, encuentro el real de ocho y ahí me encuentro un mundo, y ahí encuentro, acá está el tema de la independencia, ¿cierto? Por acá pasaba la cosa, ¿no? Entonces, ahí entendí que era lo que ocurría. Y ahí entendí por qué el sopapo, por qué la maestra no entendía nada. Los profesores de... Pero me pasaba también en otra materia. Había, mirá, esto es divertido. Segundo año, geografía teníamos, ¿no? Y resulta que te hacían estudiar, no sé si a vos te tocó acá, el delta del Mekong, Vietnam. ¿Para qué cuerno? ¿Para qué nos servía a nosotros estudiar la geografía del delta del Mekong? No sé. A alguien se le había ocurrido que los argentinos teníamos que ser muy universalistas, muy ilustrados, teníamos que conocer también el delta del Mekong en Vietnam. Entonces yo lo escribo y en un momento digo, pero esta flor y fauna no es muy real. Y las maestras de geografía también tenían el manual, el libro de geografía del profesor Dos Santos Lara y para ellas era la Biblia, era como la vulgata latina si vos querés estudiar la Biblia. La vulgata latina es como la base, la Biblia base, podemos decir, de ahí vienen las traducciones. Entonces me miran, abren los ojos así, y dicen, ¿qué está diciendo? Pero es que, profesora, estamos en plena guerra de Vietnam y la Fuerza Aérea Norteamericana ha bombardeado toda esta zona con Napalm, que es una bomba incendiada, y Agente Naranja, que es un desfoliante que va quemando las hojas. Y han dicho que esa flora va a tardar 20 años a recuperarse. Así que por el momento esto que yo describo no está del todo. Una buena parte está quemada. ¿Para qué abredizo eso? Aérea Norteamericana López, siéntese, ya. Bueno, ¿vos sabés que yo me llevé geografía? Llevo a diciembre, pero además, por ejemplo, me había sacado a 9 y 10 en un montón de exámenes en geografía, pero esta parece que era de los últimos exámenes, no sé cómo, púmbate, claro, vos podías tener 9 y 10, 9 y 10, pero si te sacás un 3, en el último cuatrimestre te la llevaba, y acá esta me puso un 1. Y voy a examen, por suerte, la mujer, no sé, se había descompuesto, no fue a tomar examen y estaba el rector, el decano, que me conocía muy bien, ¿no? Y me vira y dice, ¿qué hacés vos acá? Y me dice, no sé, y digo, si miren la nota que tengo, y dice, revisa, tenía 9, 10, 8, me gustaba la geografía, este, creo que estaba muy mal enseñada, porque no te enseñaban realmente cuáles eran los recursos naturales, cómo los podías aplicar, no, te tenías que aprender de memoria cuántos litros, de cuántos barriles de combustible se sacaban en Arabia Saudita y cuántas toneladas de carbón en el Gran Bakú de ahí del Cáucas o en la Unión Soviética, y eran datos, qué sé yo, 500.000 barriles, es mucho, es poco, no teníamos ni idea de esos datos, tantas toneladas de carbón, es mucho, es poco, es importante, ¿no te enseñaban cómo se relacionaba eso en el mercado mundial, qué podía producir en Argentina, de qué manera se podía beneficiar nuestro país, no, nada. Pero bueno, rendí el examen en diciembre y creo que me saqué bien, pero me hizo una gracia porque me mandaba, yo tenía unos problemas a veces con los profesores, además como mis padres sabían mucho, en casa se hablaba mucho, yo soy hijo de padres muy grandes, y además con mucha traición, tengo un montón de próceres de americanos en mi familia, en nobles europeos, entonces había mucha, mucha tradición de esas. Entonces cuando yo rendí un examen yo le agregaba anécdotas, datos, y a veces había personas que no les gustaba, ¿viste? No sé por qué, en vez de decir, bueno, qué bien, cómo enriquece el tema, no, te mandaba a sentar, ¿viste? Y más de una vez me llevé, ¿viste? Malas notas, además del sopapo de la maestra del cuarto grado, entonces dije, acá no se puede hablar nada, y dije, bueno. Les hacías leer de más, por eso tal vez te suspendían, decían, este niño me está haciendo leer de más, tengo que corregir el examen pronto. Lo que pasa es que no entendían de que hablaba, ¿viste? Porque, mirá, hay un tema con la educación, no sé si vos has visto que muchos grandes científicos han sido nobles, ¿no? Y el tema que yo creo, que, a ver, la cultura y la educación y el conocimiento forman parte de una tradición, entonces, y la tradición es un continuum que no es, a ver, adorar cenizas, es avivar una llama permanente que se transmite de padres a hijos, pero también se transmite de abuelos a nietos, ¿no? Por ejemplo, Arturo Jauretche decía que un chico, él lo situaba a mediados del siglo XX, que hablaba mucho con su abuelo y su abuelo le transmitía 130 años porque su abuelo le contaba cosas de su abuelo, o sea, del tatarabuelo del chico. Entonces, claro, un pibe en 1950 conocía detalles de la campaña desierto, de, digamos, donde se derrota a los indios del sur argentino, pero también de 1845 cuando derrotamos a la flota combinada de Inglaterra y Francia que intentó invadir el río Paraná en Argentina y anécdotas de la independencia y del virreinato. Entonces, claro, ese criollo tenía mucha traición. Problema que a veces tienen los descendientes inmigrantes, ¿no es cierto? O sea, que a veces buena parte de mis discusiones la he tenido con descendientes inmigrantes, ¿no? Me decía uno que me discutía todo y dice, no, porque nosotros cruzamos los Andes con San Martín y digo, los pellizos que eligen es sirio. ¿Y en qué año vinieron? 1920. Ah, 1920. Bueno, ya claro, en 1820 tus antepasados estarían vendiendo dátiles en Damasco. ¿Qué me venís a hablar de que cuando nosotros cruzamos? No, tu familia no cruzó los Andes. Mis antepasados sí participaron de la historia del río La Plata. Y a veces en un bando y a veces en otro. Yo he tenido antepasados enfrentados, ¿no? Que han estado un sector en un bando y otro sector en otro. Menos mal que no se mataron, ¿no? La mezcla genética no me habría producido a mí. Entonces, a veces me ha pasado eso con muchos hijos inmigrantes. Por eso vamos a notar que en Argentina las familias auténticamente criollas y que tenemos por lo menos dos siglos o más. El caso mío debo tener dos siglos y medio por lo menos, ¿no? En 1770. O sea, tengo tres tatarabuelos europeos que vinieron alrededor de 1850. Pero los otros 16 tatarabuelos van para atrás, ¿viste? Sí. Tengo un chosno español y luego español que vino en 1799 y esto en España también, así que ese no se cuenta como foráneo. Pero después para atrás, qué sé yo, medio del siglo XVIII, ¿no? Bueno, las familias que somos así tenemos un análisis histórico distinto de los que tienen pocas generaciones, ¿no? Que vinieron a principios del siglo XX, tal vez después de la Primera Guerra Mundial que hubo una gran inmigración, después de la Segunda Guerra Mundial o incluso hasta fines del siglo XIX. ¿Sabes cuándo hubo? Cuando caen el reino de Nápoles y de Sicilia y caen los estados pontificios, cuando Garibaldi unifica la península italiana pero bajo un proyecto de una monarquía amazónica como la Rosa Boya que fue un mal resultado en realidad para la península y provocó el empobrecimiento de los pueblos del sur, ¿no? Los napolitanos y dos sicilianos no se beneficiaron en ese momento y hubo una gran emigración italiana de esas zonas hacia Estados Unidos y hacia la Argentina básicamente, después en menor medida Brasil y ¿cómo se llama? Y Venezuela también. Pero el grueso vinieron acá y a Estados Unidos. De hecho vas a ver muchos parientes de descendientes italianos que están en Estados Unidos y acá. Mancini, por ejemplo, ¿te acuerdas Henry Mancini el compositor de la Pantela Rosa? Bueno, en la Argentina había un primo de él que tenía el mismo nombre, se llamaba Enrique Mancini que fue un famoso locutor de radio, ¿no? Dicen que se conocieron de casualidad en un hotel en Brasil. Estaban el señor Mancini y Henry y él dijo Henry, debe ser por mí, ¿no? Él es Enrique y el otro Henry Mancini autor de la música de la Pantela Rosa. Pero me voy por las ramas. No, no te preocupes. Vos méteme adentro. No, no. Bueno, ese era el problema, ¿no? Los argentinos que tenemos muchas generaciones somos más hispanistas y los... Y el ejército argentino hay mucho. Vos pensá que el regimiento de Patricio desfila con la bandera y con el aspa de Borgoña. Tienen dos abanderados. Uno lleva el aspa de Borgoña y el segundo lleva la bandera argentina. Pero además desfilan tocando Marcha Granadera que es la base del himno de España. Que yo sigo sosteniendo que el himno de España tiene letra aunque me dicen que no que para mí es la letra de José María Pemán. ¿No? Arriba España son los brazos hijos del pueblo español. ¿No es cierto? Y que me entiendes sobre el azul del mar el caminar del sol. Fíjate lo que es la retórica poética. El azul del mar el caminar del sol hacia occidente hacia el nuevo mundo. José María Pemán en esa letra y en ese himno nos incluye a los americanos. Yo lo amo a Pemán me parece. Un poeta extraordinario. Ah, por lo desconocida lo buscaré. Es muy interesante. Yo la verdad que no conocía la letra. Bueno, el rey Juan Carlos le dio el toizón de oro. Y para que se sepa los portadores del toizón de oro pueden hablar en nombre del rey. Por eso es una condecoración que por protocolo los descendientes del portador deben devolverle la corona cuando éste muere. Pemán le dio el toizón de oro y cuando murió el hijo de José María Pemán tuvo que devolverlo a la zarzuela. Y así siempre. Todos los portadores del toizón es una condecoración que no puede quedar en la familia. Un tema simbólico porque decís bueno, el que lo porta se supone que puede hablar de nombre del rey. Bueno, acá se le dio me acuerdo a un indio a Alonso Tito o a Tabuchi que descubrió una traición en no sé si unos hermanos de Pizarro que andaba quería hacer una traición al rey de España. Claro, los indios cuando conocen el cristianismo adhieren rápidamente. Y este Alonso Tito a Tabuchi lo capturó al Pizarro este lo debe haber atado como un matambre se lo llevó al virrey y le hizo la acusación formal. Y el virrey le informa a Carlos V creo. Y los americanos decimos Carlos V no decimos Carlos I por esa cosa imperial. Aunque él no era emperador de India o sea rey de India pero nos queda un poco esa imagen. El título imperial era por el Sacro Imperio Romano Germánico pero viste que además en Argentina tenemos un 10% de población más o menos que de origen alemán, austríaco, checo, eslovaco, polaco, incluso todo lo que perteneció en algún momento al Sacro Imperio entonces de ahí que nos toca el italiano del norte entonces le decimos Carlos V y al Carlos V viendo la fidelidad de este hombre le manda el toizón de oro y una armadura como de bronce dorada hermosa un día le pregunté a un sacerdote mexicano que era físicamente bastante indio él un día me trajo un documental que había hecho él de Iglesia de México unas iglesias preciosas había una que me llamó la atención qué hermosura de la iglesia y digo esta es una catedral de una ciudad importante no esta era un pueblo de 5.000 habitantes y digo el padre Vargas me acuerdo y era peticito bien indio y le digo pero padre un pueblo de 5.000 habitantes va a tener semejante iglesia una belleza es enorme pero patricio vos tenés que entender que los indios se convertían en masa y por qué esos antepasados se convertían en masa digo pero que nos estábamos liberando de los sacrificios humanos que realizaron los aztecas que todo el mundo habla del imperio azteca y el imperio azteca no era muy grande entonces sería como lo que es Aragón más o menos era una cosa no era tan grande eso no es lo que ocupa todo México sería el 10% del México actual y el 5% del original ¿no es cierto? entonces ¿qué te iba a decir? y claro se habían salvado de de morir por los por los sacrificios humanos te pregunto algo ¿se escucha bien mi palabra o se escucha irreversible? no se escucha bueno ¿o se escucha bien? bueno ahora hubo un pequeño problema ahí pero se escuchaba bien se escucha bien bien entonces esta gente claro después te hablan de genocidio en realidad el genocidio tiene dos errores es decir creer que los españoles iban a bajar no vinieron muchos españoles en realidad a América ¿y qué iban a poner todos los con arcabuses matar indios uno tras otro uno tras otro está calculado que si es cierto que todos los indios que murieron murieron a mano de los españoles cada español tendría que haber estado sin dormir no sé si 10 años matando a un indio por minuto una cosa impresionante ¿no es cierto? que los números no cuadren que no cierre no, no cuadren para mí no tiene sentido pero yo encontré dos cosas una es cierta que hubo muerte por choque virósico pero se produce hoy un amigo mío fue a hacer hace como 10 años un poco más 15 años se fue a hacer turismo a Rusia y tomó agua potable pero la bacteria del agua en cada lugar es distinta y se agarró una descompostura feroz los médicos lo atendieron muy bien y dicen no, el agua que usted tomó es potable pero usted al venir de la Argentina a 20.000 kilómetros tiene que tomar agua embotellada y dice agua mineral porque su organismo si usted se queda tres meses y de a poquitito todos los días va agregando un poquito de agua a la caña puede que se acostumbre pero usted ha sido un saque como tomó pues eso se produce hoy imagínate en el siglo XV y XVI donde eran pueblos que habían estado muy aislados absolutamente aislados lo cual provocó que muchos españoles se muriesen por alguna enfermedad local y muchos indios se muriesen por alguna enfermedad española pero además hay otro tema los indios cuando eran aceptaban el evangelio y se y se bueno ahora que querían ser católicos y claro te imaginas que estaban en masa porque primero se enteraban que el cristianismo no exigía sacrificios humanos cuando les contaban la historia de Cristo la historia de un Dios bondadoso el que sacó antes que era un perdido sacrificio humano todos los días es una diferencia enorme y tercero tenía mamá es un Dios que tiene mamá pura virginal y que tiene poder sobre Dios te imaginas que el indio aceptar el cristianismo porque significaba que sus hijos iban a estar protegidos pero la India además decía por sus hijos por ella misma y por sus hijas y bueno para el cristianismo la mujer es importantísima no es que esclavizó a la mujer como dicen todas estas feminitas que no entienden de nada es importante y además en el cristianismo hay reinas como que quien ha dictado unas leyes encima es una reina llamada Isabel bueno obviamente por acá pasa la fe y luego al poco tiempo se aparece la virgen de Guadalupe pero antes hay unos indios del norte de lo que es México sur de Estados Unidos a los que se les pareció Santa María de Ágreda cuando llegan unos misioneros los indios aceptan inmediatamente el cristianismo y dicen no si ya lo conocemos esto y digo pero que misionero pasó no es una dama azul dice que se aparece y nos habla y nos ha hablado de Cristo y nos ha hablado y dijo que algún día iban a aparecer ustedes después se comprobó que Santa María de Ágreda entraba como en éxtasis y yo decía he estado en lugares muy distantes y describía lugares que eran iguales al norte de México pero con esto que te quería decir que los indios aceptaron inmediatamente eso aceptaron ah el tema es que cuando estos indios se convertían en cristianos España los anotaba como españoles si vos tenés un millón de indios y ese millón de indios se convierte al catolicismo los españoles los anotaban ya como españoles entonces de golpe te desaparecen un millón de indios pero no te desaparecieron no se murieron es decir pasan a ser registrados como españoles como decís vos naciste en Argentina ¿de dónde me estás llamando en este momento? ¿de España? ¿de Cataluña? de Cataluña y sacaste la nacionalidad española entonces yo en Argentina figura un argentino menos pero vos no te moriste ¿cierto? entonces esas fueron un poco mis andanzas en la escuela en la educación hasta que me puse a estudiar medio de grasa yo soy periodista de formación soy desconfiado y malo los argentinos somos dos veces más desconfiados no tenemos mucho motivo para creer en nuestras autoridades porque más asumen y sistemáticamente mienten sin hacerse ningún drama hasta tuvimos un presidente y si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban bueno pero ese es el juego de la democracia vos tenés que decir lo que vas a hacer y de acuerdo a eso te votamos o no te votamos y y no te lo dicen a cara descubierta y además vos fíjate en Argentina vos tenías muchos presidentes hijos de inmigrantes que han sido malos no han tenido una identidad con el país entonces me puse a investigar cuestiones económicas estudiar los mapas los mapas te enseñan historias los mapas te dan una indicación muy concreta de lo que está pasando cómo se modifica bueno caramba yo camino acá hasta México con un solo idioma una sola región y ante una sola moneda y golpe camino con un solo idioma una sola región pero 20 monedas y luego sigo caminando y veo que los gobernantes nuevos tratan de destruir la unidad espiritual la unidad religiosa y mientras van entregando sus intereses a norteamericanos o ingleses permiten justamente el ingreso de sectas protestantes y luego descubrir ya la última valla están tratando de destruir el idioma el presidente argentino habla con lenguaje inclusivo se exigen las universidades entonces hay unas tesis presentadas en lenguaje inclusivo que son absurdas son un espanto la batalla de caseros si 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 vamos a decir el público español en 1852 se producen la batalla de caseros por un lado está el gobernador de la provincia de Buenos Aires que era encargado de la relación de sistema era como jefe de estado Juan Manuel de Rosa y enfrente estaba justo José Urquiza que había sido su general y lo traiciona y viene con apoyo uruguayo y brasileño para derrocarlo es el general Juan Manuel de Rosa contra el general Urquiza batalla de caseros que es un lugar acá del Gran Buenos Aires y una estudiante la puso lo escribió todo en lenguaje inclusivo le batalle de caseres entre le generale urquice y le generale roste bueno el profesor le puso une y listo está bien claro un disparate hoy no sé si el profesor no se tiene que cuidar tiene problemas puede tener problemas me parece me parece que si estoy en Argentina con ese tema está más por delante que por España por lo menos me parece en Uruguay también andan con problemas hay una alumna que presentó una tesis muy interesante de historia y consiguió contactar al expresidente José María Sanguinetti y que es el presidente del Uruguay agnóstico como son la mayoría de los uruguayos por ello se les ha educado en el agnosticismo para diferenciarlo de los argentinos porque somos iguales vos tomás las familias tradicionales y de Buenos Aires somos las mismas como todos primos entonces la diferencia fue que ellos los laicizaron más pero Sanguinetti es hispanista y le hizo un prólogo muy bueno el profesor dice pero cómo va a poner el prólogo de un presidente de derechas que también es un tema tan ambiguo eso de derecha izquierda entonces consideraron que no solo había que reprobarla sino que había citar al gabinete psicopedagógico para saber si esta alumna no tenía un problema psiquiátrico entonces si lo hubiera conseguido hagamos una imaginación ucrónica un prólogo escrito por Lenin le hubiera parecido fantástico o por Che Guevara una maravilla pero lo hizo por Sanguinetti que es un tipo que sabe historia yo lo he escuchado hablar de historia y realmente ha rebatido la billeta negra y los fundamentos y estos tarados ya es una cosa policial esto es como tratar de rendir exámenes en la antigua Unión Soviética donde se discutía los exámenes de matemáticas y decían que instaban al capitalismo que había que modificarlo el profesor de matemáticas decía no vemos manera de modificar la matemática mire 2 más 2 es 4 son nada capitalista que se yo que busquemos lo que suene socialista pero 2 más 2 sigue dando 4 no podemos porque si estos muchachos se les enseñan mal matemáticas el día que hagan un cálculo para las fábricas de armas de la Unión Soviética tan importante no van a poder diseñar nada bueno ahí quedó hay una como una tolerancia soviética pero pero es una locura bueno reconociendo otra vez el tema para volver un poco algo que te quería preguntar Patricio porque yo creo que es algo que en América está muy palpable cuando se trata del tema de las independencias y sobre todo en el canal que hemos hecho algún que otro vídeo hablando de las independencias de Simón Bolívar que todavía permanece esa dicotomía de españoles europeos contra americanos pero entiendo que eso ya es una dicotomía falsa está bastante desmontada ¿no? pero sí es un disparate a ver si yo veo amigos míos que todavía creen no bueno pero después de tres años de ocupación e invasión y digo pero pará Argentina no existía ¿no? Bolivia existía Uruguay existía una vez el embajador argentino en España dijo un homenaje que sí le hizo San Martín y que se le hizo también a los rioplatenses que lucharon en el ejército español contra Napoleón dijo bueno para algunos San Martín era español y entonces saltaron un montón de idiotas ¡ay qué burro! no, no perdón cuando San Martín nació en 1778 en un pueblito que se llama Yapeyú y en aquel momento hoy es provincia de corriente en aquel momento eran misiones orientales eso era tan en España como Andalucía Murcia Cataluña Madrid Navarra Bilbao Galicia Pontevedra era una España de hecho él llevaba los 5 años de acá al Río de la Plata a la península ibérica y entró en un ejército español en el regimiento de Murcia y en la escuela de nobles y estuvo pelearon 17 batallas por el rey de España incluyendo una batalla naval creo que en Orán es decir vos tomás el 85% de las batallas de las que participas en San Martín las hizo bajo un informe español y bandera española entonces claro que era español entonces acá no hubo una invasión no había estados preexistentes no es que existía Guatemala Bolivia Colombia Venezuela son todos nombres españoles americanos y Chile y Perú después para de contarnos porque México también los índios mexicas eran una partecita había un montón donde se le puso México como si le podía haber puesto otro nombre le podía haber puesto Tlaxcalteca que se yo República Azteca pero es decir no existían y España le otorga a este continente una lengua franca para entender y se pusió a creer que un Siux o un Apache se entendía con un charrúa o un indio patagón que era muy alto y es un absurdo pensar que se podía no se entendía en absoluto tenía centenares de lengua y España los empieza a cotejar a escribir a darles gramática a darles un sentido porque el golpe un señor hablaba una lengua quechua pero el quechua de Perú era un poquito diferente al de Bolivia el de Bolivia un poquito diferente al de Tucumán ese un poquito diferente al de Santiago de Perú y los misioneros empezaron a decir bueno muchachos acá hay que empezar a igualar el quechua que sea quechua para todos un lío y se dio gramática y se los enseñó a escribir es decir uno dice caramba pasar de la lengua oral que eran ágrafas no se escribían no te van a hablar del Popol Vuh el Popol Vuh es una suerte de libros escritos sobre cortezas de árboles con ideogramas o pictogramas pero no 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 es lo único que se encontró no hay que dar hay algunos archivos algunos se quemaron otros se perdieron otros se recuperaron pero era un poquitito que había en Guatemala y para de contar ahora entonces llegó el tipo que hablaba quechua y lograba aprender a escribir su idioma y mandar un mensaje a otro que hablaba quechua a mil kilómetros de distancia y los dos poder entenderse en quechua es un avance hoy nos admiramos porque con este sistema estamos hablando qué sé yo 15 mil kilómetros de distancia y si tenés un amigo en Japón y otro en Siberia querés triangular un whatsapp lo podés hacer pero en aquel momento era un paso gigantesco hay que saber ponerse en el lugar era un paso gigantesco lo que le había dado España y entonces y luego les enseñan a desarrollar la tierra y nuevos alimentos van a incorporar América el 90% de la dieta cárnica y cerealera hay tribus que crecieron en tamaño porque les cambia la alimentación y por supuesto que América le aporta a España la papa el tabaco el chocolate y además se incorporan palabras de la lengua por ejemplo del nahuatl creo que hay 9000 palabras que fueron incorporadas al español o al castellano convirtiendo al castellano en español en lengua universal el español se universaliza cuando va tomando distintas cuando el castellano va tomando porque Antonio Nebrija escribe la gramática de la lengua castellana y va tomando de distintos lugares de América incluso de Filipinas distintas palabras que o canoa y canoa es una palabra americana en agua es del tágalo de Filipinas las incorpora el castellano y entonces convierte el castellano en español en universal que fue lengua franca en las cortes europeas durante tres siglos del 1500 a 1800 y con el español llegabas a Suecia a Alemania a Francia Italia y ponías el idioma hablabas en español ahora viste que todos los políticos y los diplomáticos tienen que hablar inglés hasta 1950 tenían que hablar francés y un tiempo después también los diplomáticos se manejaban en francés y la parte comercial en inglés hoy no sé cuánto habrá quedado de francés en el mundo diplomático pero hasta no sé muchos años yo veía que los diplomáticos por lo general en todas partes del mundo tenían francés pero pero hasta el imperio cae era el español y hasta después que cae durante largo tiempo todavía se manejaba con el español en Europa entonces claro sí bueno esto que mencionabas justamente cuando van viendo las guerras de independencia los nativos estaban sobre todo en el lado realista claro defendiendo bueno vamos al tema de la independencia cuando nos cuelga un poco del tema es decir la no había una intención por parte de los pueblos naturales de romper con España para ver acuérdate que en aquella época la tradición oral era muy importante por los chicos pero en tradición oral de padres a hijos en aquel momento vos conocías recuerdo de familia de hace dos siglos tres siglos entonces este y los indios sabían que se había liberado de los sacrificios humanos del canibalismo una vez me decía una amiga medio tonta bueno pero tenés que respetar las costumbres ajenas pero querida la costumbre del otro es morderte y vos sos la víctima propiciatoria que la van a poner una pira que la van a clavar un cuchillo para sacar el corazón y te van a comer no sé si a vos te gustaría respetarle tanto las tradiciones ajenas te gustaría respetar la cultura te persigue con un cuchillo me quiere matar no, no eso es mi costumbre usted tiene que respetarle que quédese tranquila la voy a matar porque le voy a sacar el corazón para mis deidades y a ustedes después la van a trozar en pedacitos y la van a comer ahí ya no te gusta ¿no? no, claro ah bueno vamos a empezar por los que vas a decir estupidez entonces estos sitios sabían que los habían liberado del sacrificio humano del canibalismo que se habían cambiado la alimentación que se habían enseñado distintas formas de siembra o sea los sitios pasaron de tardar 40 días se sembraron en la literatura y tardaron un día a ver saltaron de la edad de piedra a la edad moderna es decir el desarrollo que España le dio en dos generaciones a Europa le llevó 5.000 6.000 años todo ese desarrollo entonces España durante miles de años fue progresando 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 hasta que llegaron a la SADON y a la UE y a los sistemas desciendrados de aquella época y los sindios saltaron en una generación entonces y encima les enseñaron a hablar sus idiomas además les enseñaron a hablar el español como lengua franca vos hablabas la lengua incaica pero además hablabas el español con lo cual tu mundo se había enormemente crecido porque acordate que las tribus tenían relaciones con la tribu cercana hasta ahí nomás de golpe los sindios se dan cuenta que había un continente porque ese continente está en un planeta y les enseñan que pueden desarrollar distintas habilidades que las pueden intercambiar con Oriente entonces te das cuenta que había indios que estaban de nudo y aprenden a vestirse y que además podían industrializar el cuero y ese cuero lo cambiaban en China por especies pero además por productos de lujo piezas de porcelana muebles que llegaban de Europa y les habían enseñado a construir sus viviendas y además les habían enseñado adorar a un dios bueno por ello Jesús era el dios bueno y les habían enseñado a leer y escribir vos te ibas y te hablaba nahuatl te hablaba español y te hablaba latín y les habían enseñado medicina moderna y les había enseñado el sentido de la justicia vos tenías juristas indios 1530 1550 hay un hay un informe enviado a Carlos V con una protesta sobre los abusos que están cometiendo algunos encomenderos obviamente no vamos a hacer una visita rosa no vamos a hacer todos ángeles eran hombres y con ambiciones algunos llevaban ambiciones de hombres no eran ángeles obviamente había gente que cometía abuso pero perdón hoy cometen abuso toda la clase política cuántos políticos en España se salvan esto es un sabido público inteligente capaz patriota el 5% el 10% en la Argentina cuántos eran el 1 o 2% entonces hoy son todos y si no pero a mí me votaron pero te votan para que me rompa la paciencia y me destruya mi vida y la generación de mis hijos y para que mis hijos se queden en el país bueno hoy te abusan con la ley en la mano en aquella época un tal Guamán Poma es que un informe muy concienzudo de Carlos V era un perfecto castellano del siglo XVI de mediados del siglo XVI y ahí es donde se produce el rey tomada de decisión y se llama la controversia de Valladolid donde va a estar Bartolomé de la Casa no me acuerdo el nombre del otro sacerdote pero quien es de Sepulveda quien es de Sepulveda quien es de Sepulveda y y ahí se discute entonces ahí el rey se entera que sí claro había algunos y se toman medidas inmediatas hoy vemos en la Argentina los políticos pueden hacer cualquier otro sitio quedan impunes quedan impunes en España no sé cómo será la cosa pero me parece que algunos también más o menos más o menos en aquella época si vos eras un encomendero que te han dado un grupo de indios para que los eduques y les enseñes a trabajar y habías cometido abuso guarda porque te la veías culera te la veías muy mal solías pagarlo con la cárcel con la confiscación de tus bienes tus bienes iban para los indios perjudicados no iban para la corona había que resarcirle el daño que le habían hecho y si el daño no alcanzaba con el dinero monetario con las propiedades también y si además iba preso y como preso tenía que trabajar para seguir pagando el daño que le habían hecho a los indios es decir que guarda y entre los encomenderos no todos eran españoles había también indios americanos y se sabe que los que cometían abusos por los que eran encomenderos que no eran cristianos o se decían cristianos pero en los hechos no no lo eran eran cristianos de primera segunda generación entonces con eso también hay un tema por eso la independencia no fue un movimiento indígena contra España no no si vos tomás los ejércitos de Bolívar y de San Martín que son las dos figuras militares más importantes y vas a ver que Bolívar peleó con 7.500 ingleses entre marinos soldados espías que también tenía artilleros 7.500 británicos peleaban para él y nativos pocos muchos a la fuerza muchísimos a la fuerza y y otros fueron ejecutados ¿no? porque no porque eso resistía pero hay una declaración de unos subaltamos de de Bolívar dice España nos hizo la guerra con 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 indios con con frailes que eran indios con soldados que eran indios con generales que eran indios con las armas que conseguían los indios estos indios dice contra nosotros la tropa española que llegó para sostener el imperio la reducía encima ahí llegó con un traidor algunos mazones que recordamos con las revoluciones locales pero el imperio y después San Martín logra formar un ejército el ejército que cruza los andes una información que le habían dado a los jesuitas que habían sido expulsados en 1776 y que es una información que se la pasan a los ingleses y los ingleses se van a San Martín pero el ejército con el que cruza que creo que eran 4.500 hombres y 2.000 o 2.500 eran de raza negra eran los últimos esclavos que quedaban que esclavos había pocos no estaba bien visto tener esclavos la iglesia te miraba mal si tenías un esclavo entonces había pocos entonces bueno por la libertad esos pocos que quedaban los negros libres no querían salar de prenderse en la aventura de San Martín más bien lo contrario aquí hay este tipo que vino en una frata inglesa vino de Inglaterra y dice que tengo que ir a pelear a Chile contra hermanos realistas pero los realistas del otro lado un indio de la Patagonia argentina y del otro lado hay indios mis hermanos indios del otro lado que están con el rey también yo también con el rey de hecho San Martín te acordás que cuenta dice no puedo decirle a los indios del sur argentino le da información falsa porque sabía que los indios inmediatamente cruzaron los andes y le pasaron el dato o era que va a pasar por tal lado o por tal otro entonces decide pasar por dos pasos los patos y los payatas entonces le dice a los indios a los pehuentes que dan del sur argentino da otros pasos para que no lo esperen entonces los pasos falsos que él da si lo estaban esperando y lo que lo estaban esperando eran araucanos de hecho los araucanos tienen 26 victorias contra los ejércitos republicanos lo derrotan a Cochrane a Miller a McKenna un montón de ingleses y también lo derrotan a San Martín y luego siguieron peleando contra los ejércitos republicanos por eso no tenían ya soporte armas conseguían las que le sacaban a los enemigos muertos pero en un momento viste que un ejército en maniobras gasta mucho un soldado se le rompe el arma y la tira porque tiene que correr le tiene que dar otra o se calentó el caño y se deformó o se le gastaron muchas para mantener una posición tal vez tuvo que gastar muchas más balas que las que tenía que usar se gasta un ejército en operaciones gasta mucho mientras los sirios pelearon y pelearon con esa bandera que tenés vos con el afavoroña es más siguieron peleando peleando aún después con sumadas ya la separación me parece mantienen esos focos de resistencia mira en en Pasto Colombia es una región que le llaman Pastuzos y que los colombianos que se traigan el cuento oficial se refieren a los Pastuzos que son sus compatriotas de forma despectiva si sos medio idiota te dicen que sos un Pastusto ¿y por qué? y los Pastuzos no les importa ellos siempre haciendo pintada diciendo Simón Bolívar que realizó masacres un criminal y bueno los Pastuzos muchos son de origen indio y siguen reivindicando la figura de Agustina Hualonco Agustina Hualonco era un artista mitad indio mitad blanco que cuando vienen los movimientos de Bolívar con los ingleses él arma un ejército era medio petizo un indio bajito buen artista o sea no era militar ni siquiera un cacique yo durante mucho tiempo sostuve que era cacique hasta descubrir que no no era cacique lo que pasa es que tenía mucho ascendiente sobre la población aborigen que organizó un ejército y se cansó de moler a palos ingleses y revolucionarios hasta que finalmente claro el ejército británico si tenía apoyo permanente se rompían los fusiles venían más fusiles acababan las balas venían más balas venían más polvas venían más cañones o sea hay un ustedes hay un problema ¿no? si usted prestase un ejército al que no le falta equipo finalmente lo capturan Agustina Hualongo y Bolívar le hace saber le dice mire dice Bolívar que si usted se pasa a su ejército que usted tiene ascendientes a la población local se lo va a nombrar general porque Fernando VII le manda el nombramiento general a Agustina Hualongo y y se se le perdona la vida y pasa a ser ejército general del ejército revolucionario y Agustina Hualongo los mira y le dice si tuviese 20 vidas las daría por el rey y por la iglesia entonces cuando lo van a fusilar le quieren tapar los ojos y dice no yo muero con la vista cara al sol y dice viva el rey viva la religión católica y lo malo y no tuvo ningún ningún problema él sabía muy bien lo que se estaba jugando y en eso en 1826 y en 1832 por ahí ahí recién se rinde el ejército decía un cacique Antonio Navala Huachaca que era un cacique caico de la zona del Perú por Arequipa porque esos indios tenían primero muchos habían accedido a título de nobleza formaban parte de una economía próspera la economía de Lima era muy próspera entonces si vos hubieses sido un hombre rico en 1790 y te decían vivir en Madrid hasta que Carlos III no le hizo cambios era una ciudad sucia o vivir en Lima y te ibas a Lima se vivía mejor se comía mejor las residencias eran fantásticas había una vida social y cultural importante hoy charlas con peruanos de corte hispanista y yo veo que los peruanos que he conocido de corte hispanista me parecieron cultísimos de un trato viste más suave propio del aire del antiplano te hablan de forma más pausada pero yo los que he conocido me parecieron muy muy cultos muy agradables viste que los argentinos le tenemos un gran cariño a los peruanos le tenemos un afecto personal no consideramos nunca un peruano extranjero en la Argentina y creo que es mutuo este por los argentinos que han ido a Perú viste también te reciben los argentinos de acá en Perú te reciben fantástico y viste que incluso la hinchada argentina cuando juega la selección argentina y juega contra Perú la hinchada dice al himno del Perú no se lo silba se lo respeta ¿cierto? entonces este pero ¿qué te voy a decir? la gente elegía hubiera elegido Lima ¿no es cierto? entonces esa gente tenía un nivel de vida muy alto acordate que manejaban todo el comercio con Filipinas viste por el Calión de Manila o Carrera de India con productos que salían de Valparaíso Chile llegaban al puerto del Callao en Perú y ahí otro puerto más en Perú no no acuerdo de ahí iban hasta Acapulco y de ahí le daban hasta Manila ¿no? ¿te acuerdas de la verona de la paloma que canta allá va con Mantón de Manila? pues el Mantón de Manila no era de Manila era de China lo decían los chinos y vía Filipinas llegaba Filipinas se había convertido en un emporio comercial porque los filipinos aprovechaban todas viste que o sea que los chinos y los japoneses no podían comercializar directamente entre sí porque estaban enfrentados políticamente pero los comerciantes querían comercializar pero si a los comerciantes japoneses vendían a Filipinas Filipinas se los revendía a China y China hacía lo mismo tus productos se los vendían a los filipinos y los filipinos se los vendían a los japoneses con lo cual ganaban por todos lados los filipinos y ¿qué te iba a decir? y lo bueno y este Antonio Naval Aguachaca claro ellos habían desarrollado cabildos de indios cajas de ahorro propias tenían sistema financiero o sea capacidad de ahorro por lo cual generaban por lo general caminos los indios invertían en el desarrollo de caminos para poder exportar sus productos por lo cual le iba muy bien o sea ganaban muy bien para poder decir bueno me tengo que hacer este camino y lo pago ¿no? este no y bueno cuando viene esta guerra los idios dicen ¿cuánto tenemos plata? sí bueno vamos a hacer un ejército y llegaron al real ejército del Perú el real ejército del Perú nace con los movimientos de independencia con los movimientos de secesión mejor dicho porque para independizar tendrías que haber existido antes como estado en realidad es una secesión ¿no es cierto? y en Estados Unidos la guerra civil se llama guerra de secesión ¿no es cierto? pero ya en Estados Unidos existía y en unas provincias decían separarse de otras ¿no? y acá veo pasó lo mismo y pero Antonio Navarra Huachaca le dice después de tres años de revolución ¿qué hemos conseguido? pobreza no hay ni rico ni pobre que no se queje han destruido han cometido latrocinios han asesinado y le dice algo ustedes los revolucionarios son verdaderos anticristos fíjate que no es un no es un insulto común no es el insulto tipo de la madre no, no es un tipo que hace un insulto con una profunda como visión religiosa o sea ve una maldad intrínseca de los revolucionarios y además porque esta gente había adherido muy bien al cristianismo lo que a veces en Europa le costó tanto porque Carlos Magno llevaba al cristianismo viste medio a los hablás hubo zonas de Europa que costó le costó al cristianismo ingresar incluso más la ruptura de la magna cristianidad europea se produce en el norte de Europa con el luteranismo la liga del báltico todo eso destroza el cristianismo bueno acá era impensable que apareciese un lutero los mismos indios se lo hubiesen cargado si el lutero hubiese aparecido en América con los planteos ridículos con las 95 proposiciones que presentó la catedral pero no me acuerdo pero los indios lo hubieran ejecutado y colgado y de ustedes acá no venga entonces y los indios a San Martín lo vuelven luego de hecho San Martín dice pero acá no adquieren independencia tuvo que andar negociando y se quedó poco tiempo estuvo alrededor de un año y se tuvo que ir es más cuando él convoca para modificar la bandera y para crear el himno no consigue ni gente que quisiese diseñar una bandera nueva ni compositores todo un tema termina yendo y la economía de de Perú cayó a la décimo quinta par ahí es como si vos me digas qué sé un español un trabajador medio gana 1500 euros y al mes siguiente pasa a ganar 100 euros ramba lo destruyeron económicamente entonces lamentablemente la la leyenda negra lamentablemente la compraron los españoles también el análisis económico del Perú lo hizo un argentino en una tesis que presentó en Valladolid y me decía si quienes sean mis mayores detractores lo tengo yo tengo apellido italiano dice mis mayores detractores eran profesores españoles no puede ser eso y si señores miren los archivos indican los datos de todo lo que se pudo salvar es más vos sé que hubo granaderos de San Martín que desertaron y se pasaron a ejército realista sí bueno eso sí lo tengo leído vamos en el fuerte algunos de ellos estuvieron en el fuerte de este Real Felipe en el Callao en el Callao en el Real Felipe en el Callao porque de hecho muchos habían sido reclutados a la fuerza en la provincia de San Luis había una suerte le llaman la Santa Helena Mediterránea Santa Helena la isla donde estaban los realistas eran 98% eran americanos y un día funcionaba Dupuira creo que estaba a cargo ahí en San Luis un tipo que había formado parte de la Revolución de Mayo los chisperos de French y Berute que eran criminales y llega a Monteagudo que era una de las manos derechas de San Martín y se decidió matarlos a todos este trabajo de investigación sobre lo que ocurrió en San Luis lo hicieron los sanluiseños un trabajo de investigación donde demuestra incluso que cientos de sanluiseños eran llevados engrillados se ponían grilletes para poder reclutarlos y llevarlos al ejército que San Martín estaba preparando a mentores y ahora no ahora les han cambiado la historia y homenajean a aquellos que mataran a los prisioneros esto es obecientes fue este año y San Luis me dijo mira la barbaridad que están haciendo estamos homenajeando a los asesinos pero yo te iba a decir fíjate que San Martín tiene que pelear con un ejército por lo obligatorio ahora lo curioso cómo puede ser que este pueblo americano que se sentía muy español vos me decías cómo eran las invasiones inglesas los gauchos organizan un grupo y hacen una carga de caballería en la zona de Perdriel que es en el Gran Buenos Aires y al grito de Santiago y Sierra España el grito de Nava de Tolosa en la batalla del siglo XIII en Santiago y Sierra España no decían vamos Argentina vamos a ganar que esta barra quilomera no te deja de alentar cantamos en la cancha de fútbol no no en Santiago y Sierra España viva el rey y cuando ya se produce el combate ese combate sale mal porque claro estos muchachos eran valientes pero estaban organizados como un cuerpo de caballería profesional y los soldados de Beresford los derrotan porque era un cuerpo que venía a derrotar a las fuerzas napoleónicas en Egipto los derrotan no mueren muchos gauchos si mueren algunos muere un irlandés creo que porque los irlandeses que estaban en la fuerza de Beresford que era el ocupante inglés desertan y se van con los gauchos y los gauchos los reconocen porque estos eran irlandeses que habían muchos hablan español pero los habían visto en las iglesias católicas eran católicas y los gauchos pasaban los agarraban de un brazo y los cargaban para salvarlos porque sabían que eran sus hermanos en la fe hay uno que cuando lo quieren salvar se les se les escapa se les escurre el brazo y lamentablemente los ingleses lo capturan y lo matan después de torturarlos al pobre irlandés pero los otros inmediatamente se van y luego les enseñan como pelea un ejército como pelearan los ingleses y tratan de ayudarlos y bueno ya luego viene la reconquista de Buenos Aires donde todos los vecinos participan hasta mujeres y chicos había chicos empujando cañones o llevando balas chiquitos de 10, 12, 13 años Juan Manuel de Rosas tenía 13 años y empujaba un cañón desesperado y las mujeres iban detrás los maridos porque las mujeres estaban muy ofendidas estos son herejes se metieron con nuestro rey esto es la tierra del rey de España y las mujeres le gritaban viva Fernando VII hay una mujer Manuela Pedraza conocida como la tucumanesa que iba detrás al marido y en un momento bueno un solo ingles lo mata al marido y esta mujer se tira como un tigre sobre el inglés le arranca el fusil y le clava la bayoneta en el pecho lo mata lo había matado a su hombre y además se atrevieron a meterse con el rey o sea lo vean como una insolencia a su propia identidad ¿cierto? hoy lamentablemente el argentino y el español en buena parte no todo pero en buena parte han perdido el sentido de esa dignidad propia de su identidad es una identidad dada por la lengua y por la religión que le dio un sentido de vida un sentido de libertad pues se sentían libres entonces yo me pregunto ¿cómo puede ser que ese pueblo tan criollo tan dispuesto a pelear contra el inglés en toda América ¿no? Colombia Nicaragua contra el invasor inglés o sea pelearon contra el inglés pelearon en otros momentos contra franceses contra holandeses a veces junto a holandeses contra franceses cuando Holanda antes era parte del imperio contra rusos contra portugueses y no querían pelear por su independencia y ahí por lo menos algo te tiene que ser alguna alguna alarma te tiene que sonar ahí porque no es que sea un pueblo cobarde un pueblo valiente Manuel Pedraza lo mata al inglés y luego bueno lo abraza a su marido para ayudarlo a bien morir ¿viste? ese momento que está agonizando con oraciones preparando su arma y los soldados se quedaron esperando a ver qué decidía cuando el marido cuando el marido muere ya toma el fusil lo cargan y inicia adelante por lo cual también se cae uno de los mitos feministas ¿no? pero los soldados ella inmediatamente toma el liderazgo natural y para el que conoce Buenos Aires entra ella por lo que hoy es calle San Martín que en el momento tiene otro nombre y entra por un lateral de la catedral de Buenos Aires buscando ingleses ¿no? ahí peleas en el atrio de la catedral de Buenos Aires luego en la mitad de la plaza lo que era la recoba y esta tucumanesa quería ¿viste? pasar a cuentas a pagar a cuanto inglese le cruzara era una fiera a punto tal de que llega Fernando Oscar los Cuartos y la condecora ¿no? le hacen para ella especialmente una medalla de plata y con derecho a uso de grado militar al Férez que era el mismo grado que había tenido el marido uso de uniforme armas y condecoración y desfile podía desfilar de hecho en los años subsiguientes se vieron un montón de mujeres para determinadas fechas que se celebraban movimientos patrióticos acá en Buenos Aires muchas mujeres que desfilaban con uniforme con decoración y armas y todo el mundo va la señora fulana y tal va Martina Céspedes que con sus tres hijas había capturado dos ingleses ¿no? doce y le entrega once a Liniers y uno se lo queda una hija para marido este el Liniers le dice pero señora mire que es un hereje no ya sé pero mi hija dijo que se va a encargar de sacarle la herejía y de hecho se convertía en catolicismo viste porque el anglicanismo es una religión muy muerta viste es una cosa que no tiene gusto nada y ¿qué te iba a decir? entonces esos esos indios estaban dispuestos a pelear por el rey y no estaban dispuestos a pelear por la revolución entonces mira yo no sé si te recordás en Buenos Aires frente al Regimiento Patricio está el monumento a Falucho Falucho hizo un bisabuelo mío Lucio Correa Morales considerado el primer escultor argentino Falucho era un soldado de raza negra de San Martín que en el fuerte del Callao él sostiene la bandera argentina no estamos seguros si era la bandera argentina porque San Martín pelea con una bandera chilena pero bueno se lo pinta como si Falucho hubiese sostenido la bandera argentina y bajado la bandera española hay mucho mito en la historia americana no solo en la Argentina me han dicho dominicano guatemalteco nicaragüe y acá no saben cómo se han inventado la historia se han inventado falsos procesos se han inventado falsos hechos incluso luego las academias de historia locales han demostrado que eran falsas los gobiernos han reconocido que eran falsos pero se siguen enseñando a las escuelas como verdadero un disparate lo que no pasa en América bueno y Falucho dice en un momento prefiero que me digan revolucionario pero no traidor qué pasó en los granaderos que lo matan a Falucho lo llaman revolucionario se dieron cuenta estos granaderos que estaba en el movimiento independentista había una lucha antirreligiosa pero claro lamentablemente a mucha gente ha perdido el sentido de lo trascendente en aquella época la gente necesitaba mucho menos psicólogos y psicoanalistas porque se sentía mucho mejor yendo a orar una persona que con un libro de oraciones piadosas ya en la edad media había libros de piedad y viviendo su misa y los sacramentos y que yo leyendo el día santo tenía mucha mayor claridad sobre su persona no tenía conflictos de personalidad y ahora que hay que ver con un autopercibo la gente ese drama no lo tenía se percibía como era entonces este y algo vieron había una había un movimiento británico que venían con el libre comercio para ellos porque no un libre comercio de igual a igual es decir esto es una discusión que tengo con algún liberal español de economía los ingleses querían un libre comercio pero el flete tenía que ser en barcos ingleses claro con lo cual ya sé que quedaban con buena parte del negocio la comercialización de productos nuestros en Inglaterra tenía que ser con casas inglesas o sea comerciantes ingleses los productos ingleses en el río de la plata tenían que ser también comercializados por comerciantes ingleses no por criollos por lo cual también se quedan con esa parte y nos compraban el cuero y yo lo convertía en montura la montura vale mucho más que el cuero obviamente es decir vos vendes un kilo de acero y te revenden un kilo de tuerca y un kilo de tuerca vale más que el kilo de acero obviamente porque hay agregado de valor de valor de mano de oro y de capital más la comercialización se quedan con todo pero además empezaron a meter los templos anglicanos entonces hay que entender que el pueblo americano era un pueblo que se sentía muy español por hecho podían viajar a España y a ver algo que le llamaba la atención a los ingleses me encuentro que en América los españoles se casan con indios sin ningún problema españolas que se casan con un indio no tenían ningún problema y a veces hasta estamos hablando de mujeres de cierta sociedad pero me encuentro con indios o mestizos que son alcaldes por ejemplo o que son militares de alto rango incluso obispos en el mundo anglosajón imaginarte un siux convertido en obispo anglicano impensado olvidate no existía no nos pasaba por la inaccesión y acá no había ningún problema no se encontraban con un tipo que tenía de raza negra dando clases o pensar que España tuvo profesores universitarios de raza negra en el siglo XVI es cierto que hubo esclavitud pero tenía las dos cosas en cambio en Estados Unidos el primer negro que fue aceptado a una escuela de blancos se tenía que sentar en un banco a par y estamos hablando del siglo XX porque hay fotos y no podía en el micro tenían que viajar separados creo que los de raza negra viajaban atrás y los blancos atrás no hace muchos años murió la primera mujer que se negó a ir a a la parte de atrás yo me siento donde tengo acá hay un asiento me siento acá fue presa la mujer pasó a la historia fue una revolución un Che Guevara mujer de raza negra una cosa ¡guau! y acá pero si hubiese no sé si había transporte público de 1820 pero te podías sentar blanco, negro un indio tal vez no te gustase no sé pero eso es independiente porque te guste o no te guste pero no había un problema legal y y los ingleses se sorprendían negros cintos mestizos con altos cargos algunos nobles acá ¿vos te acuerdas que en la escuela nos enseñaban que para el público español en 1810 se produjo una revolución como no sabes se lo destituyó el virrey que fue una revolución hecha con apoyo de la flota británica que estaba en Oriota en 1816 en Tucumán se creó la independencia en el medio hay lo que se conoce como asamblea del año 13 donde ya se vieron se veía la mano británica pero el colegio te enseñaba miren todo lo que logró la asamblea del año 13 cuando empezaba a revisar entonces uno de los grandes logros que decían bueno en algún lado si se había acabado la inquisición la inquisición no funcionaba en Buenos Aires nunca no había funcionado nunca pero gran logro hemos acabado con la inquisición no sé acabar con algo que no tengo he acabado con mi Rolls Royce pero yo no tengo un Rolls Royce después de lo mismo una falta de eso y después decían ah hemos abolido los títulos de nobleza ¿dónde está la trampa? títulos de nobleza en Buenos Aires había estaba el de barón von Kaulitz Eduardo Holmberg barón de Kaulitz austríaco de las fuerzas balonas al servicio del rey de Inglaterra que viene acá con San Martín para ayudar a organizar el caso por lo tanto era un título extranjero estaba en Marqués y ya viene el norte cuando él protesta porque dice no, para yo soy revolucionario pero mi título no lo quiero perder porque significa que tengo propiedades entonces bueno ese artículo al final fue dado de baja pero no te sean que fue dado de baja vamos a volver después creo que había un antepasado bioespañol en realidad los títulos de nobleza importantes eran los que tienen los indios muchos que tienen títulos y acá en el norte argentino era el título de don se guarda como forma respetuosa don fulano viste acá en el interior argentino se dice y y claro ese indio que tenía el título de don podía manejar su cabildo de naturales era la autoridad natural de sus indios era el que los cuidaba el que desarrollaba ayuda a desarrollar la economía y desarrollar las tierras y desarrollar su caja de ahorro claro cuando le quitaron el título dije ahora somos iguales quitamos el título por lo tanto totalmente quitamos los privilegios quitamos el cabildo le quitamos la tierra le quitamos la plata que tiene guardada ese es el tema el maldito igualitarismo porque es una mentira vos y yo no somos iguales ser iguales en dignidad a los ojos de Dios viste el día que yo que nos llame a los dos lo va a juzgar a cada uno por méritos y culpas y eso es lo fantástico porque si vos fueras igual a mi no me llamas no es un clon mío listo no lo llamo a mi me enfatía con un sacerdote hola hermano no hermano no yo le llamo padre usted me llama hijo usted es igual a mi para que lo quiero yo lo quiero como sacerdote llamo a un bombero en una situación de incendio no es igual a mi viene a pagar un problema que tengo el igualitarismo es una mentira no es lo mismo la responsabilidad para España que tiene Felipe VI que el que tenga el alcalde del pueblo más chiquito de España no es lo mismo hay una escala de responsabilidades entonces el igualitarismo es una mentira es que es quitarle los derechos a cada región de acuerdo a sus características porque cada región tiene características y necesidades distintas a ver aún hoy si vos en Argentina pones impuestos al campo que acá los gobernantes le meten cada vez más impuestos de forma abusiva y no es lo mismo lo que produce el sur de Santa Fe que lo que produce el norte de Santa Fe que es una tierra más pobre le cobra lo mismo al del norte lo fundiste para que se den una idea porque acá en España el río Guayquivir el Ebro es importante pero el Río de la Plata tiene 200 kilómetros de ancho el Paraná tiene en la altura de Rosario 60 kilómetros y tiene varios miles de kilómetros cruzadas dos veces y con los afluentes cruzadas tres o cuatro veces de España por ejemplo una, dos, tres, cuatro de la altura de España cuatro veces bueno este es el tamaño del Paraná ¿no es cierto? entonces cada región tiene necesidades distintas ¿no? entonces la independencia en realidad cuando vos lo ves por supuesto que hubo culpa de Fernando VII también Carlos IV quería creo yo llevar adelante el plan del conde de Arán quería poner varios infantes creo que había un hermano de Carlos IV y un sobrino que también iban a venir porque se tenía que elegir cuatro reyes ¿no? uno para el rey del río de la Plata rey del virrinato del Perú rey del virrinato de Nueva Granada y de Nueva España Nueva España que llegaba hasta todo el sur y oeste de Estados Unidos que si en positivo iba a ser más rico ¿no? entonces este creo que iban dos infantes que hijo del rey y creo que iba un hermano y un sobrino y es un plan interesante porque por ejemplo se podía haber mantenido la misma moneda el galeón de manía el mismo sistema de comercio de flotas se hubiese mantenido igual tal vez se hubiese mantenido una flota de guerra común un ejército común con entrenamiento similar homologado entonces viste un reino tenía problema que yo te imaginas el virrinato de Nueva España hubiese sido el reino de Nueva España otra vez hubiera puesto Reino de México cuando los ataca España perdón cuando los ataca Estados Unidos a mediados del siglo XIX y ese rey hubiera llamado a los otros los tres reyes llegaban a América para el rey de España y se vengan a ayudar y se hubieran caído flotas por todos lados ejércitos por todos lados y los yanquis se hubieran llevado una parisa de medio a medio ¿no es cierto? hasta la guerra de Cuba se pudo ganar no se ganó porque alguien traicionó en España para que no se fabrique el submarino peral España había logrado un submarino que no sé si tenía dos o cuatro torpedos cada uno pero eran sumergibles si se quiere obviamente hoy serían piensas en bucea pero era económico y hubieran podido hacer una docena hubieran destruido la flota norteamericana y ahí él dijo que no es más mirá que curioso mirá lo que es la trampa la que insistía en el submarino peral era la reina regente que era austríaca incluso hablaba tenía una tonada muy germánica para hablar ella es la más española de todas y los políticos españoles tradicionales yo siempre digo todavía hoy le digo miren a los españoles que critican tanto a la marquilla y que yo tengo muchas cosas para criticarles a Juan Carlos y a Felipe pero le digo miren que los que hacen desastres en la política española son los políticos y los que le solucionan muchos problemas de política exterior a España han sido Juan Carlos en su momento y Felipe porque todos los problemas que tenía Felipe González con Reagan los solucionaba el rey Juan Carlos es más Reagan decía no quiero hablar con Felipe González no quiero ni hablar pero tenían que hablar con España había un montón de situaciones que tenían que arreglarse con España y Reagan decía no hablo con el rey y Felipe González se la tenía que aguantar cuadrada porque el que le solucionaba los problemas era Juan Carlos y el Felipe VI también es más hasta con el tema de esta situación sanitaria que conseguía la mascarilla era Felipe VI y Sánchez no podía solucionar ni eso entonces con todos los errores que se le puede encontrar me parece que yo creo que España debe volver más a sus tradiciones me parece que este sistema los sistemas de representación tienen que ser representación de entidades intermedias no de partidos políticos porque además todo depende del criterio de la gente que a uno se le ocurre el socialista otro comunista otro liberado otro conservador y en base a lo que entienden viste y vos cuando hablás con unos y con otros notás que cada uno de ellos entiende muy poco entiende algo y justo lo entendió con determinada visión y de esa no lo sacás no digo que no haya yo he conocido pensadores españoles liberales y marxistas con una clara formación bueno el tipo que entiende el liberalismo que entiende todo hoy he conocido carlistas que entienden todo el pensamiento carlista hoy he conocido algunos comunistas que también han estudiado su línea de pensamiento entonces bueno entendés que defiendan su postura con solvencia intelectual y te diga hasta con honestidad intelectual la mayoría de la gente no es así no porque la gente sea bruta porque si no la gente tiene su actividad diaria no puede además convertirse en un doctor en ciencia política entonces tenés un problema que anda mal y el antiguo régimen era un sistema donde justamente la gente estaba mucho más respetada los políticos no podían abusar porque el rey no hacía lo que quería el rey hacía lo que debía acuerda de Carlos V fue un gran rey pero con eso cometió varias macanas y tuvo la reunión de los comuneros y luego arregló la cosa se dio cuenta aprendió defendió los intereses de España lo defendió bien y cuando no era tan grande cuando se retiró del monasterio de Yuske pero se retiró porque Felipe ya estaba en condiciones y él consideraba que tenía que pulgar sus pecados también se retiró a rezar se dedicó a formar a Juan de Austria para que fuera un buen hermano y Juan de Austria fue un buen hermano de Felipe II por eso muchos instigaban y decían no Felipe II te quiere sacar Flandes mentira Juan de Austria amaba a Felipe II a su hermano mucho menor y le fue fiel en Flandes le fue fiel en Lepanto don Juan de Austria es un hombre que yo no sé y hasta no tendría que haberse iniciado algún proceso de beatificación tiene unas cuestiones en su alma interesantes porque tiene una inteligencia muy sana digamos la disposición que él toma en Lepanto de cómo mezclar sus flotas para evitar excepciones y la visión que tiene y lleva creo que un lignum crucis un pedazo de la cruz y la imagen de la Virgen de Guadalupe de América peleó un poquito en Lepanto y cómo decide y cómo combate el mismo y la fe que le pone a su gente porque Cervantes pelea Lepanto que pierde un brazo le queda mal no puede ser llamado el banco de Lepanto pero con convicción pelearon los españoles es fantástico Lepanto yo te diría que además es una victoria militares naval es una victoria mística esto me dicen todos los argentinos yo nunca estuve en España curiosamente Dios quiera que pueda ir un proyecto para que vaya a ver un curso ahora en julio si Dios lo permite iré pero los argentinos que han estado en España me dicen el español es más fuerte de lo que él es consciente es fuerte lo que pasa es que no es consciente el día que el español se despierte en España va a haber un ordenamiento pero y hace poco un militar argentino Aldo Rico es un hombre grande ya entre 75 y 80 que peleó en la guerra de Malvinas 70 va a tener él dijo él estuvo en enfrentamiento directo con los ingleses porque era compañía de comando o sea peleó incluso detrás de las líneas enemigas y él dice el inglés respeta a dos soldados el español es el mejor soldado del mundo y al argentino y yo me siento bastante español lo dijo el coronel del ejército argentino que peleó en la guerra de Malvinas en 1982 contra los ingles ¿cierto? eso no es que lo haga poco argentino al contrario se refiere a la civilización por eso acordate que los pilotos de la fuerza de la guerra argentina que se destacaron tanto en la guerra de Malvinas además el almirante inglés seguramente Sandy Woodward decía venía la muerte bramando a ras del agua pero venía para aparecer por todos lados un marino inglés dice pasó un caza argentino nos tiró una bomba le tiró una bomba a un buque cuando pasó delante de nosotros encima del piloto nos saludaba por la ventana es más hubo un momento en que los marinos argentinos los marinos ingleses viendo un ataque argentino muy audaz aplaudieron estamos aplaudiendo a nuestros enemigos pero se dan cuenta de la maniobra que hicieron estos tipos y los pilotos argentinos dicen la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica y el capitán Carvallo que luego llevaba Comodoro hizo blanco en cuatro buques ingleses él decía una suerte varón rojo argentino para compararlo con un piloto histórico el varón von Richtofen él decía yo amo mucho España nos trajo la religión la lengua el corazón hemos peleado como españoles en la guerra de Malvinas hemos peleado un día le preguntaban unos norteamericanos que habían copiado una maniobra de él para los casos F-16 ¿cómo hizo usted tal ataque ese buque directo de una maniobra era una maniobra muy difícil lo tenían que haber volteado yo tenía una arma secreta y los yanquis se quedaban respetando yo volaba blindado yo hice despacio los yanquis más atentos por las oraciones de mi esposo pero eso tecnológicamente otro que era más religioso y eso hay que tener en cuenta entonces bueno yo creo que los argentinos somos somos hijos de España y somos hijos de Roma gracias a España y somos hijos de Grecia gracias a España y somos hijos de Cristo también gracias a España así que la nacionalidad argentina de la cual tenemos algunos yo que soy una mezcla de franceses brusianos italianos y españoles pero mi sangre española es una parte de la mía mi apellido francés y somos agradecidos a la madre patria a España y para nosotros seguirá siendo como cuando nos enseñaban de chiquititos que España es la madre patria ahora nos enseñan esas cosas pero de a poco se va abriendo camino y ya ves en la Argentina el reto está orgulloso de usar las aspas de borgoña en manifestaciones políticas sobre todo en defensa de la vida de la patria se ven cada vez más aspas de borgoña y hay periodistas que hablan en defensa de España y ya hay más de un maestro y dos docentes que hoy defiende el legado español en América somos minoría pero el dique de la mentira ya se rajó y nosotros somos la hendidura y esa hendidura va a ir creciendo y la verdad se va a terminar imponiendo así que Adrián yo te agradezco muchísimo esta invitación para mí es un placer hablar con con otro argentino que está allá en la península defendiendo a la madre patria estoy chusmeando un poco los comentarios y y qué te va a decir y estoy muy orgulloso de que Dios me haya un día despertado la curiosidad por la inquietud por defender España así que yo te digo a causa de una dolorosa operación que padecí decidí ya hace muchos meses rezar el rosario todos los días todos los días ya estoy tentado no rezarlo ahí se lleva a las 12 de la noche me dio cuenta que no lo había rezado y digo no importa son 20 minutos puedo acosarme 20 minutos después yo rezo todos los días por la restauración de la hispanidad en Cristo Rey y María Reina si Dios lo quiere va a haber una restauración yo sé que hoy es 13 de mayo aniversario 105 años se comprende la primera aparición de la Virgen de Fátima en Coba de Iría no se preguntará por qué apareció en Fátima y no apareció en España pero yo al Todopoderoso no le discuto las órdenes son cosas de él y menos y menos a su Santísima Madre no sea cosa que se enoje entonces y se cumplen 105 años y después de esas apariciones con el Milagro del Sol del 13 de octubre dijo parece ser que advirtió nos vemos en San Sebastián y luego apareció por el 1960 en Carabantano reclamando que se cumple el pedido de Fátima de consagrar Rusia al Coroeste Inmaculado cosa que no el Papa se negó a hacerlo porque lamentablemente la Iglesia también está incinerada así que yo digo que los españoles tengan fe en Dios confianza en ustedes desprecio por los políticos y actúen actúen en consecuencia de eso si la Virgen de Fátima dijo si hubieran tenido más fe hubieran producido mucho más milagros el día del milagro hubo gente que recuperó la vista paralíticos que volvieron a caminar si hubieran tenido más fe habría habido más milagros entonces yo me encanta que ahora en Madrid se hizo un rosario de hombres que creo que fue una iniciativa que apareció en Polonia me parece un rosario de hombres que empezaron a juntar un grupito chiquitito en la plaza y se lesionó toda la plaza bueno te cuento algo esa iniciativa se ha copiado ya se hizo un rosario de hombres en la provincia de Mendoza que mite con Chile otro en la provincia de Córdoba más al norte y ahora el 28 se hace en Buenos Aires y en Chile me dijeron que se estaba programando una para Santiago de Chile y creo que otra para Valparaíso y si los hombres pierden la vergüenza esa estúpida y van y rezan de rodillas delante de la Virgen y rezan por sus madres por sus esposas por su patria y la mano de Dios todo lo puede y la mano de la Virgen puede mover la mano de Dios y se van a aliviar ojo se van a evitar muchos dramas porque evidentemente como están dándose las cosas en Europa y el mundo se nota que Dios está de mal carácter así que mejor ponerlo de buen talante para que no se lo quede demasiado bueno nada Patricio yo creo que podemos cerrar con esa última reflexión muchísimas gracias tenemos tiempo aquí ya hora y media muchísimas gracias por aquí ha sido un placer escucharte la gente del chat no lo has podido ver estamos contentas contigo aquí y nada ya nos nada me quedé su agradecerte ha sido un placer y nos veremos ya en el próximo directo Patricio a ver cuando vuelves por aquí para seguir charlando un poco de historia y de disponibilidad con todo gusto y bueno invito puedo invitar a tus seguidores a mi canal por supuesto si por supuesto vamos por favor bueno a todos los que están ahí no sé cuánta gente estará en vivo en este momento pero hay unas 32 personas bien muy bien estamos con un grupo de amigos entonces pueden conocer mi canal en YouTube que se llama Historia con Patricio López creo que parezco alto que pone Historia con y ya el rato salda mi nombre así que los invito también a conocer a mi canal y como ven ya somos dos argentinos hoy estuve con otro argentino José Paparelli en Decisión Radio en el programa que es de otro argentino Luis Balcarce así que hoy cuatro argentinos desde España y desde Buenos Aires defendiendo la civilización la madre patria y aquel legado fantástico cristiano grecorromano que trajo España a América te mando un fuerte abrazo para vos un cariño besos y un gran abrazo a toda tu audiencia desde acá desde el río de la plata Muchísimas gracias Don Patricio y a la gente del chat también muchísimas gracias por habernos acompañado durante estas dos horas y media y nada ya nos vemos en el próximo directo hasta la próxima gente ¡Gracias!